Autoridades realizan este miércoles 11 allanamientos en sectores de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, en seguimiento a la incautación del día martes de un lanzagranadas, dos fusiles, 83 municiones de diverso calibre y un chaleco antibalas. Los allanamientos se ejecutan de forma coordinada con el despliegue de más de 100 agentes de la PNC. Una marcha de campesinos residentes en comunidades cercanas al río Caabón-Alta Verapaz comenzó desde el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico. La marcha se dirige a la Corte de Constitucionalidad. Los manifestantes rechazan la construcción de hidroeléctricas en las referidas comunidades. En el aeropuerto de Bruselas, Bélgica, se realizó actos de homenaje a las 32 víctimas de los atentados yihadistas del 22 de marzo de 2016, mientras las investigaciones siguen tratando de determinar quién dio la orden de atacar.